En los últimos años el sector construcción se ha visto afectado por una serie de problemas que obstaculizan su crecimiento, entre ellos los tiempos de espera para obtener permisos para el desarrollo de proyectos. ¿Qué buscamos? Buscamos que precisamente los tiempos de respuesta sean bastante menores. Si alguien por ejemplo quiere hacer un hotel o alguien por ejemplo quiere hacer una ampliación de una fábrica o una fábrica, precisamente todo ese plazo puede hacer que el inversionista se vaya mejor a otro país donde sea más fácil precisamente hacer esa inversión. Ante esta situación, representantes del organismo de mejora regulatoria, creado mediante un decreto ejecutivo e impulsado por Fomilenio II, presentó los resultados de un diagnóstico sobre el tiempo y las instituciones del Estado que retrasan la entrega de permisos a empresas constructoras. El tiempo total que se toma el Estado para dar un permiso de construcción son 276 días hábiles, más 300 que se tarda la empresa en preparar toda la información. ¿Cuáles son los tiempos más largos? Ministerio de Medio Ambiente y ANDA. Son los que consumen más tiempo, estamos trabajando con ambos para ver cómo lo reducimos. A pesar de estas condiciones, tanto el sector público como el privado, buscan superar todos estos impases. Lo que estamos tratando de hacer es generar esos mecanismos que le den el soporte al funcionario, es decir, que hayan reglamentos claros, que hayan lineamientos claros, que le den los instrumentos que permitan al funcionario aclarar qué es lo que va a dar y a la empresa constructora le permita saber exactamente qué le van a pedir. El presidente de Casalco hizo énfasis en otro problema que enfrenta el sector construcción y son los efectos negativos del impago por parte del gobierno. Si, por ejemplo, una institución como el Banco Centroamericano de Inversión, este banco, al ver que hay un mecanismo, hay un punto de impago, retoma todo, lo vuelve a reanalizar y eso ha hecho que se dilaten desembolsos y ha hecho que se dilate todo el mecanismo de financiamiento. Max Villalta para Tele2.